Un placer volverle a saludar. Me encuentro en el estadio Julio Antonio Meya y voy a conversar con el director de los leñadores, Pablo Civil, quien próximamente tendrá responsabilidad con una selección nacional en la Copa del Caribe de Curaçao. Pablo Civil, en las próximas horas parte para el estadio latinoamericano. ¿Cómo va a ser la concentración de los peloteros que tiene bajo su mando para la Copa del Caribe? Sí, Orlandito. Bueno, una responsabilidad fuerte, pero bueno, eso obedece al resultado de trabajo que hemos tenido con el equipo de los leñadores. Para mí, bueno, el día 5, sábado, ya comienza la concentración. Vamos a enfrentar un torneo que con seguridad te digo que no va a ser nada sencillo. Ya tenemos planteado el diseño del juego, ya tenemos la preparación en dos etapas efectuadas. Vamos a realizar ya ahora un modelaje competitivo que nos permita afianzar ese trabajo que ya los muchachos conocen desde el punto de vista de táctica de juego, desde el punto de vista de desempeño dentro del terreno de peloteros. Por supuesto que, bueno, van a ir equipos importantes como Dominicana, Puerto Rico, el mismo Curaçao que tiene calidad como equipo. Y bueno, lo enfrentaremos con la mayor de los deseos buscando un buen resultado. Buscando un buen resultado. Es mi segunda oportunidad después de la serie El Caribe que obtuvimos un segundo lugar y ahí no vamos a otra cosa que sea obtener resultados positivos. ¿Puede ir anunciando los abridores para los primeros partidos? Sí, bueno, tenemos planificados en algún momento cuatro abridores. Tenemos cuatro abridores pensados en el cuerpo, en esa área. Tenemos pensado a Pablo Guillén que pueda ser un primer abridor sin renunciar a otros lanzadores que son también importantes. Pero bueno, un primer partido. La propuesta que hay de los entrenadores de esa área es el caso de Pablo Guillén. Nosotros todavía no sabemos bien definidos, teniendo en cuenta que falta alrededor de un mes para efectuar el campeonato. Muchísimas gracias a Pablo Civil. Estará partiendo en las próximas horas para el Estadio Latinoamericano a concentrar el equipo cubano que tiene la responsabilidad de buscar la medalla de oro en la Copa del Caribe de Curaçao. De esta manera, estoy devolviendo la señal.